DJ, aguanta, pilla los cascos, sal del portal gritando Pégale un puñetazo a la foto del rey Juan Carlos ¿En qué andas pensando? Inútil, mira hacia abajo, el sol se apaga ¿Quién es ese hombre que te habla por las puertas? DJ, tú ya no sabes quién eres, prefieres ver quién muere Raquel no te quiere, sonríe cabronazo y también llueve Vengo a hablar contigo porque sabes que quieres contarme algo ¿Me has llamado? No, ¿qué quieres? ¿Qué mierda dices? Si apareces cuando quieres para poder engañarme del todo Acompañado por el odio de todos, creo que he mezclado varias drogas Y eso no está bien, tío, tú no estás aquí, tú no estás aquí Que te follen, yo soy el que soy, yo he venido a hablarte, a convencerte Sin mí tú no eres nadie, pon tu mano junto con la mía para tener tu vida ¿Qué es lo que coño quieres? No lo pienses y firmas Engañarme ya no puedes, si sabes que tienes algo que decirme Desde que tenías quince por dentro te mueres, sabes escribirlo pero no puedes ¿Qué mierda te está pasando, blanquito? Ay cabronazo, eres tú el que siempre me persigue con esas malas ideas de mierda ¿Qué coño quieres de mí? Ya te lo dije hace meses Déjate ensuciarme el corazón y sal de mi habitación, coño No es tan sencillo blanco, no, teníamos un trato, acuérdate Vengo a por mi parte, tenía la mínima intención de contarte Ya que tu pequeño plan absurdo no me sirve, tu Dios no existe Sigue rezando por si viene, me tienes aquí al lado para cualquier pecado Te puedo ofrecerte a mí en un millón de pavos si me insistes ¿Aún los quieres? ¿Me vienes? Venga, dame tu mano, vamos, dame tu mano Que no joder, ya estoy cansado Llevas años engañando a este blanco con tus trucos Olvida el trato, además ese puto mundo no es el tuyo Jesucristo es el Big Papa Capullo, apúntatelo a mí Sabes, ya me estás cansando, no te va a gustar si me enfado Así que corta el puto rollo cristiano Tú y tus cosas haces esto más complicado, así que mira estas fotos Me ves a tu lado, lo quieres aún más claro Quieres ver cómo te jodo y acabo con esta estúpida conversación que tenemos Aquí mando yo, está claro ¿Qué coño estás sacando del cajón blanco si no puedes matarme? Ya estoy muerto, ya estoy muerto Soy ardo y hasta aquí puedo llegar con mi paciencia He intentado ser un buen hombre pero tú me quieres ver así de verdad quieres que esto acabe así Despídete Cosas así pasan, da igual que lo ocultes bajo capas y mantas de engaño El diablo bajo piel de cordero paga por mi habitación tentando Siempre me persigue, creo que esta vez he perdido algo Y él se lo ha llevado con sus mentiras y sus trucos falsos de puta serpiente Ya lo sabes, alguien está escuchando detrás de la puerta La receta blanco far es así de las criticisms de la puerta La receta blanco Quieres verlas Que lo